¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos dieron una piedra roja en el tercer aniversario Que espero que también nos la den en este aniversario Las japonesas lo dieron Y podías comprar a Vegetta con esta piedra roja ¿Esto qué quiere decir? Que es gratuito La piedra roja no nos la dan por comprar No nos la dan por hacer un login O por hacer ciertas misiones en el torneo O lo que fuera O sea que es free to play ¿Vale? Es con una moneda que nos da el propio juego Gratuitamente sin dejarnos pasta ¿Vale? Importante Como veis está el friend en Vegito Blue LR Y es que he cogido dos Vegito Blues LR La característica que he cogido es Coger al friend también muy potente Aunque hubiera cogido a Goku Super Saiyan 4 Que también se discute mucho Es que el amigo no es free to play ¿No? Porque el amigo es Goku Super Saiyan 4 Es un personaje de Summons Ya pero es que yo no me he gastado un duro Por coger a ese Goku Super Saiyan 4 Tenéis un método Un vídeo que subí hace no mucho Que se llama como conseguir friends en el Dokkan Battle Y podréis ver Que personaje O sea como conseguir a cualquier personaje de friend Super fácil ¿Vale? Que te acepten es otra cosa Pero eso puede ser super fácil Y como encontrarles a todos ¿Vale? Bueno pues vamos a empezar a hablar un poquito del equipo De líder De mi líder ¿Vale? Tenemos a Goku De los mil días ¿Vale? También free to play Solo tenéis que jugar mil días Entre comillas ¿Vale? Pero es free to play Me lo ha dado el juego Me lo ha dado el juego gratis sin gastarme un euro Si me hubiera gastado mil euros O ninguno O un millón Me hubieran dado a este jugador igual Le da a todos los tipos Key más 3 Ataque y defensa más 100% Tiene dos superataques Como sabéis El Colosal y el Mega Colosal Pues bueno Que hacen muchísimo daño Aumentan el ataque de los amigos Cuando son los primeros en atacar Y bueno Pues es fantástico también Como funcionan estos personajes Son muy 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 buenos ¿Vale? Se nota también bastante El buffo de ataque El buffo de vida y todo O sea que es muy muy guay Y como pasiva Pues aumenta a 77% de ataque 7% de ataque y defensa Por cada esfera que obtiene Y 7777 puntos de vida de curación Por cada esfera de aquí que obtenemos O sea que es genial Bellito Blue Que es nuestro personaje Y aparte el friend ¿Vale? Si que es verdad que estamos cogiendo Solo un 70% de ataque y defensa Pero como Bellito Blue Es muy buen tanque Es muy buen decentemente O sea tanquea muy decentemente Tiene mucha vida Tiene mucho ataque Es fantástico Con los tipos super Le da Pues aquí más 3 ataque y defensa Más 70% Pues eso Aumenta su ataque y su defensa A más hasta el infinito Y más allá ¿Vale? Con su 12 a 17 de ki Y con su 18 de ki Pues aumenta muchísimo Ese ataque durante solo ese turno Y bueno Pues hace un daño mega colosal ¿Vale? Pues el Golden and Family Kamehameha ¿No? Cuando haga el Steel Z Awakened Pues será aún mejor todavía De momento Pues como es ahora mismo ¿Vale? Ese ataque más 30% Para el mismo Cambia las esferas físicas A Rainbow Por lo cual nos está dando Un montón de esferas Lo cual es muy bueno Para Goku Speed Bomb Porque nos va a curar Bastante vida Y eso es muy clave Y aparte Pues bueno También haremos más daño con él Y defenderemos pues bastante mejor Así que es increíble Vegetta tanque ¿No? Que va a estar en la siguiente rotación Si no recuerdo mal Si no lo roté fuera No, no lo he rotado fuera Porque antes no he hecho el super ataque ¿No? Como podéis ver Pues ya ahí estamos más o menos guay ¿Vale? Pues este Vegetta tanque ¿Vale? Es increíble Pues reduce El daño que recibimos Un 80% Por lo cual Rotura de personaje Si que es verdad Que lo hace con los 7 primeros turnos ¿Vale? Desde que aparece él Pues los 7 primeros Pero vamos Que genial Le he puesto esquivar ¿Vale? O sea Tenía un dupe No le he dado muchas soluciones Le he dado las esenciales para esquivar Y ahora podéis decir Pues no es free to play Esquiva una vez en todo En todo el mapa Y Habían hecho 3000 de daño O 5000 Como están haciendo ahora Incluso menos Y hubiera usado algún que otro ítem ¿No? Y luego tenemos pues a Krilin Que también es el tanque por excelencia De estos free to play ¿No? Ya que reduce el daño recibido En 50% Cuando la guarda está activa Y la guarda siempre está activa En este super battle road Y la última es la pan abeja ¿No? La pan abeja Que la tenemos ahí también En rotación ahora mismo Es capaz de reducir Un 50% del daño recibido Aunque me lo ha hecho muy poquitas veces Me tiene mucha manía este personaje Y bueno Pues también te va a curar Un 30% del daño hecho Vamos a entrar un poquito en materia Como podéis ver Estuve aquí guardando Todas las sorbes para Goku Ya que eso es lo suyo Fijaos como sube la vida Cuando cogemos varias sorbes ¿No? Intentamos también hacer Que Vegito Blue Pues tanquee lo mejor posible ¿No? Porque va a estar tanqueando Bastante bien Y pues que haga Estos ataques geniales De hecho a Vegito Blue Le viene muy bien Hacer el 17 de aquí Varias veces Para que vaya subiendo también Su defensa poquito a poco Y listo Habréis visto antes un corte ¿Vale? Es que me llamaron por teléfono Pues tuve que dejar La relación a medias Y bueno Pues seguir un minuto después Creo que fue ¿Vale? Y bueno Pues ese ha sido el corte Que habéis visto antes Así un poquito raro Pero bueno Seguimos viendo Sin ningún tipo de etapas Ni nada ¿Vale? Ni mods Ni nada No hay mods en este modo Ni nada Vale Siguiente rotación Aquí tenemos a Vegeta ¿Vale? Y tenemos también a Vegito Me la jugué bastante Si no recuerdo mal Dije Vamos a intentar Stunear a Topa Porque claro Vegeta Super Saiyan 3 También Stunea ¿Vale? Es bestial Luego empecé a coger Todas esas orbes Para tener la máxima Curación posible Ya que Vegito Blue LR Está al 100% Es muy fácil tenerlo A estos niveles Y bueno Pues la curación Es increíble ¿Vale? Y luego pues Goten ¿Qué pasa? Pues aquí que estamos recibiendo Pues 5000 de vida Y demás Pues viene súper súper bien Creo que Vegeta Estuvo stuneando bastante Creo que ahora mismo No lo consiguió Y de hecho Aquí el super ataque Pues pum 24000 de daño Y el siguiente Pues 5000 de daño Y estamos ahí Peladitos de vida Pero bueno Como veis las estadísticas De Vegito Blue Es un millón Y hacemos muchísimo Muchísimo daño Vale Hacemos 800.000 ¿No? Pues 840.000 Y pues aparte Nos hace un adicional Que todavía mejor Para nosotros Y para terminar El Super Battle Road Rapidito Rapidito A ver Bebo agua un poquito Así que KO Y siguiente Vamos al segundo boss Creo que ya había usado Un ítem No recuerdo Ahora mismo del todo Pero bueno Aquí tendríamos ya Este ítem usado Y genial Y vamos ahora Con las fuerzas Ginyu Son muchas Vale Son muchos Y bueno Como podéis ver Afortunadamente Hemos pasado mucho tiempo Con los personajes Aquí puestos En el primer batalla Y eso ha hecho Que el Digamos El Dogan Attack Este cerquita De estar a tope ¿No? De primera es Android 8 Por supuesto Tenemos que usar el Android 8 Bueno Si que había usado Una Princess Snake Antes que no me acordaba Como estaba comentando Pues no lo había visto Y usé también A la vez un Icarus ¿Por qué? Porque son 5 personajes Que me están atacando Necesitaba reducir el daño Si o si Como podéis ver También pues apunté aquí A Guldo Y pues le di Todas esas esferas Agilidad Porque ya va a ser Un 24 aquí Y Goku podía coger Toda la roja La verdad es que Realmente fue un fallo Para mi ¿No? Porque tendría que haber apuntado A Guldo Y lo hubiera matado ya Pero decidí apuntar a Jace Pues motivo Pues porque me apetecía ¿Vale? Mal por mi Y después por le di esas púrpuras A Krillin Si no recuerdo mal Para que como mucho Pues con Burtel Pues tanqueara un poquillo Y ya está Realmente las relaciones Como estáis viendo Estoy intentando aumentar Siempre un Vegito Blue En rotación Uno de ellos Con el Goku de los mil días Para Nyingen Con el Legendary Power Y demás Y que nos vayan curando siempre Y la otra relación Pues con Vegeta tanque Y Vegito Blue Aquí pues Fantástico también 800.000 de daño Como más o menos Como estábamos haciendo Siempre con Vegito Blue No recibimos prácticamente Nada de daño Y es algo genial Vegito Blue defiende Súper súper bien Spirit Bomb También estamos en un millón De daño más o menos Sin embargo Hacemos menos daño con él Porque no tenemos Estas habilidades De más daño Con los enemigos Entonces hacemos aquí 600.000 Y eso se nota Fijaos que son 200.000 De tener el Rainbow A no tener el Rainbow Y no por estadística Sino por las pequeñitas opciones Que nos da ¿No? O sea Esas opciones al final Hacen un mundo En este modo Por así decirlo Vamos a por Ginyu Total Con Vegeta Super Saiyan Tres tanques Hay que ir a por Ginyu Siempre ¿Vale? Hay que ir a por el que más pega Y a por el más fuerte En este caso Es Ginyu Suele ser el primero Volvemos a por Guldo Y con Pan Pues dije Vamos a intentar a ver Si aceleramos El Dokkan Attack Ah no Pues no pensé En acelerar El Dokkan Attack Pensé En darle simplemente Una esfera E intentar stunear a Ginyu Si no lo estaba En su momento estaba pensando Si stuneaba o no Voy a revisarlo Pero sí Sí que tiene esa rara probabilidad De stun Con el ataque Ahí está su adicional Y pues Ahí está Ya estaba stuneada igualmente Pero tenemos un adicional Un poquito más de daño 73.000 Que es poquísimo ¿Vale? Y no De hecho No lo stuneamos No lo stuneamos Ni con adicional Stuneamos Este fue Como jugué varias partidas Tengo recuerdos De las mezcladas ¿No? Pero aquí no No stuneamos ninguna De las dos veces Pero bueno Aquí está el crítico De Vegito Blue Me como un super ataque Menos mal que tenemos El Alicarus activado 79.000 Y pues bueno Pues Pan Que nos va a curar Un poquito de vida Nos va a curar Pues un 30% De estos 50.000 De daño Que es poquito Pero oye Todo ayuda Y pues bueno Recibimos Reducimos el daño Bastante bien ahí ¿Vale? 190 a 82 O sea que Perfecto 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 Y bueno Pues aquí ya tenemos Otra vez todo Aquí empecé Un poquito a ver Cómo haríamos las cosas Le di todas estas orbes Estuve pensando En cómo tanquear mejor ¿No? Si con Vegito Blue O con Goku de los mil días Cómo hacerlo y demás Y al final Lo que decidí fue esto Darle todas estas orbes A Vegito Blue Si no recuerdo mal Correcto Darle todas las rojas A este Goku de los mil días Y seguir apuntando a Ginyu Estuve pensando En hacerle entre las dos Y tal Pero dijeron No van a caer como quiero Porque así aumentaba El Dokkan Ataka La barra del Dokkan Y con Goten Pues creo que le di Esas y correctas Verdes Y listo No salto el Dokkan Ataka Por muy poco Pero aquí ya estaba También un poquillo Acojonado En plan de Uf A ver qué va a pasar Con esto Ginyu necesitaba Necesitaba mucho daño ¿No? Ginyu Así que le hicimos Ese golpe 94.000 de daño Un adicional Que nos viene genial Para aumentar La defensa De Vegito Blue Por lo cual Ahora nos van a hacer Menos daño Porque el adicional Siempre va a ser El 12 de aquí Y bueno Pues como veis Hemos pasado De decir 20 A decir 16.000 O sea que Fantástico Oku de los 1.000 días Que nos va a pegar aquí A tope Nos va a hacer Un montón de daño ¿No? 400.000 de crítico Pero es suficiente Para acabar Con Ginyu Y también Pues eso Que solo hasta que Jace al final Nos hace 60.000 de daño Muchísimo Y listo Pues aquí es otra De las cosas ¿No? Me la jugué mucho Con Vegetta ¿Vale? Vegetta ahí Con 28.000 de vida ¿Vale? Y digo Bueno Se me hace un super ataque He muerto Básicamente Porque me harían 25.000 de daño Y después un ataque normal Que con que me haga 5.000 Pues ya está Pero dije Mira Me la voy a jugar Jace está muerto Y con mucho acrilin Le van a quitar 20.000 ¿No? Y digo Oh 20.000 Ahora estaría bastante jodido ¿No? Por así decirlo Pero bueno Me la jugué bastante Vegito Blue El friend Bueno Este es el mío realmente Con el super ataque al 10 Que podría ser incluso El friend El friend La verdad que no sé Si tenía super ataque al 10 O no No lo miré la verdad Vi que era rainbow Lo cogí y fuera Pero bueno Tenemos este super ataque Aquí ahora mismo Que nos viene muy 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 bien Atacamos a todos En la segunda ronda Aunque ya hemos acabado Con Guto Y con Ginyu Y bueno Pues atacamos a todos ahora Y vamos a ver Creo que hubo un crítico Si no recuerdo mal Y acabé Acabé con todos ¿Verdad? Casi crítico de 2.2 millones También esto es una ventaja Porque estaba muy mal de vida Y como veis ahora Pues tengo ya Más del 50% de vida Ya es un respiro El que puedes dar Y otra cosa Nos enfrentamos a Turles ¿Vale? Nos enfrentamos a otro grupo De 5 Y estaba diciendo Madre mía No lo había visto Como estaba organizado Muy bien la cosa Pero estamos contra 5 Y esto empieza a estar fastidiado De fastidiado Es verdad que hemos usado Pocos ítems antes Pero primero que Hacemos a hacer Una enfermera Y pues rezar Porque no nos mataran Básicamente ¿No? Puse a Goku Un ataque el máximo posible Cogiendo esfuerzos de R Y es lo que estuve Más o menos haciendo Durante todo esto Aquí super ataque Menos mal que nos tomamos La enfermera Chichi Nos hizo 28.000 de daño ¿No? 26.000 de daño Más o menos Muy bien Muy bien Nosotros haremos Un millón en estadística Y bueno Como hemos bajado Un montón la defensa Pues en vez de esos 800.000 que hacemos de media Pues estaremos en 740.000 Vale, espera Porque no hemos aumentado Nuestro ataque ni nada Pero aún así No está tampoco tan mal Tan mal No recibimos nada de daño Prácticamente Lo único que nos ha hecho Más daño Ha sido el super ataque Y bueno Pues como veis Ahí está Pan Pues también Sin mitigar el daño Ahora mismo Pero oye De 12.000 Pues tampoco está tan mal De acuerdo Ahora sí Vegetta es el turno de él Es el turno de que Pues empiece a stunear Otra vez O que al menos lo intente Vamos a apuntar A Turles Sí o sí Están mirando en plan Que había un montón De esferas rojas Ahí Wow Estos podían ser muy guays Para Bellito Pero decidí No darse las a este Buen hombre A esta vegeta Para intentar a eso Vamos a por Rising ¿No? A que es el que falta Y con Goten Del Family Kamehameha Pues vamos a por A por este Estuve pensando En utilizar otro ítem O no Si jugármela o no Y creo que decidí Jugármela realmente No, pues usé un Icarus Vale, usé un Icarus Y digo bueno Me queda la enfermedad Y si acaso Para llegar a la final O lo que fuera Aunque estaba viendo Que tenía que utilizar Otro ítem más adelante Según los Haku Que estaba haciendo ¿No? Aluminio de report Que iba a mi mente Ahora mismo Y estaba viendo Pues que sí Que obviamente Necesitábamos más 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 ítems ¿No? Igual me quedaba corto Pero fijaos 18 de daño Un super ataque Me hace más daño Un ataque normal ¿No? De 113 Que un super ataque Pero bueno Aquí está Vegetta Y vamos a hacer El super ataque Y a ver si estunea Realmente Porque no recuerdo Dicen que cuando Atapanda ya tiembla Estunea Pero no siempre lo hace ¿Vale? Rising este Creo que terminábamos Ya con él Creo que era El final de él Correcto 700.000 de daño Y fuera Y esa adicional Mira si es que estaba Teniendo Turles Y esa adicional Que oye Que son 200.000 Pero son 200.000 menos Y otros 25.000 Son 25.000 menos ¿Vale? O sea ese daño Que siempre viene Muy muy bien Y luego ese pixel de vida Pues no rompe tanto ¿No? Vale aquí también Otra de las cosillas ¿No? Estamos ahí un poco ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Pensé en Arle todas esas Sabellito Blue Pero también pensé En la curación ¿No? Pero al final dije Mira Bellito Blue Y hay cuatro Bueno y unos cuantas azules Ahí pues también Nos curamos un poquito más Y pues ahí está Krillin No le di la roja Porque quería que bajara La roja Y luego hacer otro Pero también estaba pensando Y no me olvidaba De que tenía que acelerar La barra del Dokkan ¿Vale? Ahí está Que pues Bellito Blue Haciendo de las suyas Casi un millón de daño Nada mal con el crítico Y bueno pues Goku Pues que se pone 600.000 Pues hará 300.000 Más o menos O 250.000 ¿No? 350.000 No está mal Y a punto de acabar Con Cacao Muy bien Pues aquí tenemos Otra rotación con Vegetta Aquí eran 3 y 3 ¿No? Aquí había dos historias Estuve pensando ¿Cómo hacerlo? Por supuesto Vegetta Tenía que ir el primero Es que era lo mejor Para todos Y intentar estunear Otra vez a Turre Estaba mirando Pues que sí Que tenía esas 6 esferas Bueno 5 esferas amarillas Más la Rainbow Lo cual era perfecto Para que hiciéramos El super ataque Y estuve pensando en ir a por Cacao O no Porque son eso Y fijaos Cogí esas de ahí Aposta Para después que me caeran esas dos Y que la siguiente ronda tuviera otras rojas Y poder aumentar así La barra del token Porque ya aún no estamos a mitad Y me queda muy poca lucha Más o menos Y necesito llegar al final Con el token attack cerquita ¿No? Vale pues Vegetta Creo que no estuneó esta vez Si no recuerdo mal Pero aquí sí que eliminamos a Cacao Y listo A Colacao fuera Y ya digo Estuve pensando en En hacerlo En ir a por otro Pero es que tenía que quitarme Cuanto antes Y sí que estuneo a Turles Sí que estuneo a Turles Estaba que se salía Vegetta Super Saiyan 3 Estaba que se salía Vale aquí tenía dos opciones O ir a por Amon O ya empezar a ir a por Turles Y fui a por Amon Porque creo que fue lo más Sensato de todo ¿No? Ir a por A por él Ya que es uno de los que menos vida Turles está estuneado Y Turles pues ya tendríamos tiempo de ir Este Goku pues a tope Necesitamos que vaya sí o sí A coger las máximas orbes posibles Para que nos cure Y poquito más la verdad O sea que ahí estamos Venga Bellito Blue Que nos va a hacer un muy buen ataque Muy muy buen ataque Y ahí lo tenemos Y ahora el Goku de los mil días Que también eso Que lo importante de este personaje Es como siempre digo La curación Siempre siempre la curación Vale No hay mucho más Que estar comentando ¿Vale? Con respecto a este vídeo Pero es que Es una lucha Que yo en mí mismo Estaba Bastante Bastante En lo epic ¿Vale? Estaba muy Nervioso Fijaos Esta rotación Es muy buena Porque como tenemos Un clean Por ahí más o menos Tanqueando siempre Nos viene muy bien Tener esta rotación Dos tanques Y más cuando queremos Ahorrar En Digamos en ítems En todo ¿Vale? O sea Ahora mismo tenemos Solo tres ítems disponibles Intentar ahorrar Lo máximo Es lo mejor Sobre todo en curaciones Y que Griney esté tanqueando Pues queda muy muy bien Vale Vegetta creo que aquí Ya sí que nos empezó a stunear O sigo Sigues stuneando Estoy en racha No aquí ya perdió Su racha de stun Pero bueno Bellito Blue Como siempre Es el que aquí El que inflinge el daño Ya digo que Me pareció una jugada arriesgada Tener un Bellito Blue De friend Porque obviamente Vamos a recibir más daño Y vamos a infligir menos Y vamos a defender menos Y todo eso Vamos a estar haciendo menos daño Y vamos a recibir más daño Por lo cual Eso Pero como es bueno de tanqueando Y demás Pues pensé que tener dos Bellito Blue Pues no estaba No era mala idea del todo Vale Aquí Turle no está stuneado Nos están atacando dos Él y el Dice este Así que Mira Aquí tenemos Vida recuperada Vamos a por Turles A por todas Y que Pan Pues intente mitigar el daño Lo máximo que pueda Y si podemos Recuperarnos algo de vida Pues que nos recuperemos Ya digo Esta Pan Con más Orbes En el Battle Road Porque no le he puesto nada de Orbes Pero con Orbes En el Battle Road Que se pone a tope Y que funciona súper súper bien Vale Siguiente 3000 de daño Brutal 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 300.000 de daño Y Bellito Blue Pues que también Genial 850.000 de daño Ya está él A puntito de caer Turles Pero obviamente Pan No va a hacer nada No va a poder Matarlo Pero oye Nos recupera un poquito de vida 60.000 de daño casi Y para nosotros Y 26.000 de daño Que menos mal Que ahí estuvo Bien Pan Para Para medio tanquear ¿No? Vale Repetimos a lo mismo Vegetta Tiene que ser el primero Aunque estuve pensando en Bellito Blue Porque no sabía si Vegetta Iba a ser El El Que estuviera Eso Si seguiría tanqueando No Me la jugué bastante Turles Ahora sí que estaba stuneado Creo que fue Pan La que lo stuneó Es verdad Sí que estaba stuneado Así que pude dejar a Bellito Blue ahí Ir a por Daith Y ir a por todas además Porque Había que Matarlo a tope Y pues Sabía que no iba a hacer El super ataque Pero Fui a por Turles Igualmente Por si acaso Hacía algún tipo de adicional Lo que fuera Y listo Pues Daith Se quedó con La mitad de vida Goten no le hace nada Prácticamente Son casi 200.000 de daño Pero realmente es el apoyo Lo que hace Goten es Eso El 100.000 de daño Casi ¿No? Lo que hace Goten es Simplemente estar ahí Para Combiarnos esperas Y hacernos más fácil La vida Vale Buena ratación también Con dos Con un tanque realmente Y con otro Pues que más o menos Estuve pensando En si dejar Gagoku de los mil días Para la ratación Y dije no No O sea Esto no puede ser Fui a por Turles Porque ataca un montón de veces Luego con estas pues Estuve Recuperando mi vida Y aquí pensé Estuve mirando los ítems ¿No? Dije Princess Snake Totalmente Me queda Quiero tener digamos Dos turnos después Para ser La opción más inteligente Al correr ahí Porque el Android 8 Son dos turnos de defensa Sí Pero es que después Voy a enfrentarme A unos cuantos El Dogan Attack Todavía está lejos Mi cabeza iba a mil por hora Y dije no O sea Lo mejor que podemos hacer Ahora mismo Es Princess Snake Reducimos al máximo Este turno Y además fue un acierto Por el super ataque Y el Android 8 Lo guardamos para la siguiente ronda Que aún tenemos ahí Esa chichi por ahí Y bueno Esta adicional Con crítico Pues también No sé Que son 300.000 de daño más Que no está nada mal Que con crítico Y que eso Ayuda también bastante Otro crítico más Y aquí me comió El super ataque Y de no 98.000 Pero oye Ahí estábamos poco a poco Y una ronda más ¿Vale? Aquí Esta también fue Otra de las cosillas Que están aquí Primero con Bellito Blue Cogí esa roja Aquí fui a tope Al Dokkan Attack Esas con Cotton Y esas rojas con Pan Y ya fijáis Que el Dokkan Attack Está más cerquita Más cerquita Realmente veía un rayo De esperanza Con el Dokkan Attack Al final Pero bueno Ya veréis que se torcieron Alguna que otra cosilla Por ahí en medio Ahora lo veis En la ronda final Que de hecho Estuve pensando En hacer una ronda más No matarlo Ir con los Dokkan Attacks O lo que fuera Ir más eso Pero realmente era inevitable No tenía que hacer Super ataque sí o sí Y nada Pues vamos a por Bowjack Y Bowjack Es otra tanda de Cinco O sea que estábamos Con las tandas de cinco A muerte A muerte A muerte A muerte Vale Vegetta Aquí es el Crack Vale Y como veis De primeras Usamos la No sé si Vale O sea Es lo que teníamos Que hacer Sí o sí No recibir daño Y como tenemos A Vegetta Tanque Pues a Vegetta Este Creo que lo mejor Era eso Y si haremos Super ataque Lo que fuera Pues es intentar Que se lo comiera A él Y bueno Pues por lo demás Intentar aguantar Y luego siguiente ronda Utilizar al Android Al Android 8 Estuve pensando Cómo sería la mejor manera Para que Vegetta Pudiera hacer El super ataque También Vegito Y Goku Pues cogiera La mayor cantidad De orbes posibles Porque al fin y al cabo Los tres Tienen que cumplir Su cometido Estuve pensando Cómo hacerlo Muchísimo Muchísimo Fui a por Bojack Como podéis ver Porque creo que Fue lo mejor Que pude hacer Vale Ir a por Bojack Para quitarle a él Que es el más potente El que más vida tiene Y mira Dije No vamos a tener aquí Esferas suficientes Para darle a él Pues nada Vamos a quedar aquí Veía que habían 4 esferas Por todos lados Decidí darle esas verdes Para cooperar un poquito de vida Y bajar Y conseguir unir Las inteligencia Pero bueno Aquí lo tenemos Vegetta va a hacer Super ataque Lástima Pero nos va a tanquear Bastante bien Aquí tenemos Vegito Pues no recibe daño Y aquí fue el super ataque Y dije Ah Dolor Dolor Pero bueno También 8000 daño Tampoco fue para tanto La verdad es que rompe Muchísimo este modo Y como podéis ver ahora Pues super ataque también Y 1500 O sea que Yo firmé muchísimo ahí Con eso No hacemos absolutamente Nada mal ¿Vale? Recibimos muy poquito daño Y aquí otro super ataque más O sea 3 super ataques Y además uno en cada lado O sea Horror Y Goku pues sí que se come Un poquito más de daño Por la defensa Que tiene poquita Y tampoco pudimos acumular tanto ¿No? Vale aquí Estoy pensando Y poniéndome muy en serio Digo Que dejo a quien en el primero Que puede tanquear aquí Y dije No, no Mira mejor Vegito Blue Que además Con este 70% de defensa Va a tanquear Bastante Bastante mejor 70% o 50% Ya no me acuerdo Creo que te recuperaba El 70% Habría que verlo No me acuerdo Voy a consultarlo Con el móvil Porque Pensaba que era un 70% de vida Y un 70% de defensa Lo voy a consultar ahora Con los support items Pero bueno Fui a tope A hacer el máximo daño posible Con Vegito Blue Cogí poquita esfera Para Goten Para que bajaran esas STR Y darse la sacrilín Y hacer un poquito de daño También a Goku Para que estuviera ahí Pues un poquito más tocado ¿No? Vale Tengo aquí el Android 8 en pantalla No, es un defensa más 50% Entonces estaba Muy mal Muy equivocado Durante todo este tiempo Diciendo que el Android 8 Era un 70% de defensa Y no es un 50% de defensa Y el 70% es lo que recupera de vida Vale Ahí estamos Ya tengo un poquito más clara la cosa Porque creo que en todos los vídeos He dicho Que el Android 8 Daba un 70% de defensa Durante dos turnos Muy mal por mí No va a haber caso Hacer caso ahora Que lo he leído bien Vale Pues como veis Me siguen haciendo muchísimo daño Y Krillin con 25.000 Pues ahí estaba ¿No? Entonces aquí fue Cuando dije Buah He sufrido un montón de daño Y aquí Pues puede ser mi fin ¿No? Pero dije Mira Lo bueno es que tengo a Vegetta Tengo muchas orbes aquí Inteligencia Así que vamos a intentar Hacer el máximo daño posible Y luego pues con Pan Ir a por Por estas esferas ¿No? Que me baje lo que pueda Y que sea lo que yo quiera ¿No? Me comí super ataque O sea que estaba diciendo Bah He perdido ya Muchísimo He perdido muchísimo Ataco normal Me atacan Y me atacan Así que nada Y el rico Tocan Attack ¿No? Tocan Attack Con el Bellito Blue Friend Son 23 de aquí O sea que está casi a tope Ya digo No sé si tenía el Super Attack Al 20 Al 10 O como lo tenía O al 15 Porque hay gente que lo tiene Y que lo va subiendo Poquito a poco Pero bueno Él hizo el Tocan Attack Y la verdad es que Aquí Se decidió todo Fijaos la poca vida que me queda Y aquí fue donde se decidió todo Lo bueno fue eso Que estuve atacando a Bojack Principalmente Para infringirle el máximo daño posible A él Y que cuando pasara este crítico De 2.1 millones Pues que solo quedara él vivo Pues que encima le quedara Con poca vida Así que fue lo mejor Que pude hacer Y además Genial Porque le estuneó pan Así que Tuve la suerte De mi vida Aquí Pues como veis Estuve diciendo A ver como va a estar Y como estuve Vi que estaba Al principio no vi que estaba estuneado Pero después lo vi Y dije No hay ningún peligro Esto está hecho Vamos a recuperarnos Más vida todavía Vamos a coger todas estas Y vamos a las trazar a Bellito Blue Y todas estas para Goten Y yo digo De aquí no puede pasar Bellito Blue Va a acabar con él Sí o sí Casi un millón de estadísticas Con Goku de 2000 días Que tenemos aquí Spirit Bomb Fuera 500.000 de vida Y ese resquicio de vida Ese pixel de vida Lo acabamos con Bellito Blue Atravesándole Y fin Del Super Battle Road Quítico De 732.477 Y al fin Pues veintitantos minutos Veintiséis minutos después ¿No? Pues tenemos El resultado final El Super Battle Road Completado Al fin Con un equipo Free to Play Con dos unidades Que son Free to Play Lo que pasa es que Los serán No lo son todavía Pero la japonesa O fueran Como digo Si me hiciera esta cuenta La japonesa Pues lo tendríamos allí Todo De estos personajes ¿No? Pero bueno Si no En un par de meses Más o menos Pues serán todos estos personajes Free to Play Podéis volver a este vídeo Y verlo Y aquí lo tenemos ¿Vale? El equipo Los ítems que utilicé El tiempo Veintisiete minutazos Con cuarenta segundos Y nada más allá Así que espero que Os haya gustado Este vídeo Ya sabéis Dejad vuestro like Suscribiros para más Decidme vosotros Si lo habéis intentado Si también os habéis pasado Algún que otro Super Battle Road Y cuáles Y con qué equipos Dejádmelo abajo en los comentarios Y nada más allá Nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego Chau Chau ¡Gracias!